Buenas noches a todos los invitados, familiares, amigos, compadres, a toda la gente hermosa que se encuentra en esta noche, una noche muy especial. En esta noche celebramos los 15 años de una hermosa niña que hace 15 años llegó a este mundo. Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a esta ceremonia de presentación de la hermosa quinceañera la señorita Yesenia Martínez Martínez. Distinguidos invitados que engalanan esta noche con su agradable presencia esta reunión para acompañar a la familia Martínez Martínez en esta grata e inolvidable celebración de los 15 años de la señorita Yesenia Martínez Martínez. Tengan todos la mejor de las noches y sean bienvenidos a esta celebración de esta noche de la señorita Yesenia Martínez Martínez. Fuertes aplausos por favor para esta hermosa quinceañera. Hace quince años el árbol geológico de la familia Martínez Martínez extendió una parte de sus ramas de la cual nació un fotón que quince años después se ha extendido en una radiante flor que lleva por nombre Yesenia Martínez Martínez. En un año apreciables diputados vamos a recibir a la hermosa quinceañera acompañado de sus señores padres el señor Paulino Martínez Aquino y su distinguida esposa la señora Eva Martínez López. Brindemos fuertes aplausos por favor. Brindemos fuertes aplausos. Brindemos fuertes aplausos. Brindemos fuertes aplausos. Señor Rines, hoy te podemos mirar, bailar y a tu primer mar. Que se escuchen en sus fuertes aplausos de este músico. Quinceañera, 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 que va a sofrir, bailar por primera vez. Tu papel de la adolescente, quinceañera, quinceañera, quinceañera. Quinceañera, muy buena suerte, porque la vida es tan difícil libertad. Te deseamos, la vida siempre. Y así hicieron escuchar las notas de las mañanitas, recibiendo en tu cielo unas blancas margaritas. Quedan atrás tus niñanas y lindas que te quitas, para convertirte desde hoy en una linda mujercita. Toma el botón del cacuyo florece, para dar caída a otra tarde, más difícil. Quinceañera, 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 que va a sonriéndome. Quinceañera, 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 que va a sonriéndome. Porque la vida es tan difícil libertad. Te deseamos, la vida siempre. Brindemos fuertes aplausos, por favor. Bueno, como siguiente número, tenemos a continuación la entrega de la corona y las zapatillas. Hoy, una bella señorita cumple 15 años. Tu etapa de 10 ha quedado atrás. Comienza a vivir una transacción hacia una vida adulta. Ha llegado el momento soñado. Esta noche te conviertes en una hermosa princesa. Con esa corona y esas hermosas zapatillas, que bailarán tu primer vals en esta noche. A continuación, tenemos la entrega de la corona y las zapatillas por la niña Meredith Cruz Martínez. Brindemos fuertes aplausos a Meredith Cruz Martínez. ¡Que se escuchen esos fuertes aplausos! ¡Que se escuchen esos fuertes aplausos! ¡Muchas gracias por ver el video! Aquí nos vamos a enseñar un poco antes. ¡Puedo en la casa! ¡Las zapatillas! ¡Puedo en la casa! ¡Colera! ¡Colera! ¡Hasta la Street! Te quiero, tan fuera! ¡Polera! ¡Hasta la puerta! ¿Felda! ¡Solera! ¡Volera! ¡Volera! ¡Felda! ¡Volera! ! ¡Volera! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Como siguiente número tenemos... Van Las Flores... Se eleman es su hermano... See and él... José Ángel... Martínez Esta noche es muy especial para la familia Recuerdo de nuestra niñez cuando éramos niños y compartíamos juguetes eran épocas muy especiales hoy en esta noche que te conviertes una mujer pero siempre seguirás teniendo corazón de niña Brindemos fuertes aplausos por favor a la hermosa ticinera la señorita Yesenia Martínez Martínez y su chapela de honor su hermano el joven José Ángel Martínez 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Este van familiar se ha sido pensado en todos los familiares, los amigos que se encuentran presentes en esta noche. Gracias. 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 Gracias.